Ah Ok, le gusta matar de forma creativa No lo culpo, eh La franquicia de destino final Se construyó en base a esa premisa Ah, que pa... Los cuervos están felices Nada puede detener Lo que ellos se merecen La muerte es su regalo Ok, ok Ok Está en una especie de camino De guerra, de cosas Ok, ok Es como que él está consciente El payaso, estamos conscientes de que lo que estamos haciendo Lo estamos haciendo con un propósito Y el propósito es justamente ese Castigar a los que se hicieron cosas mal, ¿no? Me encanta, pues Sacale la foto a la víctima Está el sombrero, un poco de sangre Y el coso de maíz, de trigo De la mierda esta, de heno Ok Investigador, el de siempre Víctima se llama Bill McSawyer Causa de muerte Ok Lo metí en la... ¿Cómo era? La stab 3000, no Algo 3000 Algo 2000 ¡Evovovovovo! Alto No tiene registro criminal ¿Qué pasó acá? La foto es bastante acertada, eh Es bastante acertada Bien La víctima no tiene registro criminal El asesino no es un vigilante ¿Y por qué? ¿Por qué la víctima murió? ¿Cuál es la conexión entre las víctimas? ¿Por qué? ¿De qué se quiere vengar él? Mi foto, hermosa Se puede ver todo con todo Lujo en Full HD En 4K Mi maquillaje hecho a mano por mí Pues ¿Quién carajo va a pintar al asesino? Sin tener miedo de ser asesinado en el proceso, ¿no? Podría volver por la chica Madison Carpenter Debería tener protección Ah La chica que queríamos asesinar recién Es la hija del granjero Así es que el detective llegó a nosotros Ok, ok, ok Bien, bien Sin cabos sueltos Oh, esta es Gran Halloween Sí, 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 sí Bien, bien, bien A lo nuestro Los gnomos son geniales Cadena Bien, tendré que Tendré que ahorcar a los policías que la están vigilando Sí, sí, sí Sí Sí, sí Lo estoy manteniendo Ok Ahí están las donas, Dave Ahí están las donas Bien Solo dejaron un policía Protegiendo a la chica ¿En serio? Y encima se resistía Viene y ofrece donas Seguro de ayer Y se resiste Alto No voy a subir todavía Ella está arriba Bueno, no puedo ir Pensé que había una detracción más ligera No la hay ¿Con qué la voy a matar? No agarré nada Alto No, 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 no No soy boludo, ¿eh? Ella está escondida dentro del placard ¡Dios! ¡No! ¡Bitch! Ok Ah, ok Me terminé empujando y eso fue suficiente ¿Cómo? Vení para acá ¡No, no! ¡No! ¿Por qué? Bien, los reflejos míos no son los del asesino, claramente. ¿Qué pasó? Necesito ver eso. Lo siento Madison, vos fuiste la única buena. ¿Por qué tuviste que huir? Wow. ¡El payaso de terapia! No, yo te explico. Ese es el que hace que la gente se sienta bien. Yo soy el que causa traumas. O sea, ¿viste cuando alguien dice che, tiene claurofobia? ¿Claurofobia? ¿O miedo o fobia a los payasos? Yo soy ese. Pero bueno, sí, soy el payaso de terapia. Vamos a seguir en la corriente. ¿El policía me ve? ¡Ja, ja! Freddy estuvo aquí. Bien. Listo. Llevo el póster. Coulrofobia. Ahí está. Bien, bien, bien. Es el ascensor, básicamente. ¿Cuándo lo puedo usar? Sí, sí, sí. Soy el payaso de terapia. ¿Dónde tenés un hacha terapéutica? Puede ser una sierra terapéutica. ¡Ja, ja! Sí, sí, sí. ¿Qué carajo? Sí, sí. Al payaso de terapia, en serio, no le está gustando. Esto es un encuentro que podríamos haber evitado. Ok. Ok. Encarnado del departamento. Doctor Johnson, medicina. Doctor Lindemann, neurología. Doctor Loomis. De hecho, soy a paso. Loomis es el que trata psicológicamente a Michael Myers. Psiquiatría. Qué ironía, ¿no? Doctor Gardner, dental. Hawkins, cirugía. Borges. Doctor Borges. Borges. Jason Borges, ¿no? Cardiología. Doctor Brandon. Doctor Prince. Bien. Cirugía. Vamos para allá. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Eh, sí, sí. Soy un maestro del disfraz. Tengo una maestría en camuflaje ninja. Hola, ¿qué tal? Sí, soy el cirujano payasín. Sí, permiso, eh. ¡Oh! Larry. ¿No hubo corte de cabello? Sí. Y se me cayó un balde de pintura en la cara, pero sí. ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, soy el cirujano payasín. Desfibrilador. ¡Jojojojo! ¡Jojojo! ¡Jojojo! ¡Sí, sí! Buenas, sí. Un gustazo. Perfecto. Sí, voy acá a operar un paciente. Sí, ya vengo. Ya vuelvo. ¿Por qué lleva el desfibrilador? No hay nada importante acá. Eh, yo ya te explico. Para. ¿La voy a atacar con el desfibrilador? ¿O la voy a descondar? O sea, esconderte. ¡Ah, yo quiero matar al Dr. Hawkins! Acabo de caer. Vení, ven, Dr. Vení, Dr. ¡Sí! Hermoso, hermoso. Dr. Hawkins a oftalmología. Repito, Dr. Hawkins a oftalmología. ¿Qué? Milicia metálica. Sí, no sé por qué al Dr. Imagino que el detective nos dirá decir si había un motivo real. Por lo menos si tenía algún tipo de registro criminal. Voy a tener un par de denuncias por mala praxis, ¿eh? Ojo. Te puedo sacar la corriente al lugar, pero... Milicia de metal. Y eso creo que esa es la traducción literal urda. Ok. Buscándome, idiota. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Muerte! Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. ¡Vení, vení, vení! Eres un compañero más. ¡Vení! ¡Ah! ¡Me cago en todo! Bien. Ok, 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 ok. Vamos a hacer una fetita de calvo. Bien. Otra fetita de calvo. Está acá, listo. 200 gramos de jamón. Listo. Acá un poquito de panceta. Está acá. Vení, vení, vení. Sácate. Vení, vení. Sácate. Listo. Eh. Y acá. Eh. Un piercing. Otro. ¿Vos querés un arito en la columna? Tomá. Está acá. Bien. ¡Cara! ¡Que te cortes! Soy un arma letal. Imparable. Tanta gente viene al bar. Mierda. Idiotas. Sí, inútiles. Bien. ¿Una ballesta? Es una alta referencia. Me parece a The Walking Dead. ¡Alejate! ¡No fui yo! ¡Por Dios! Ya me voy a alejar. Mirá cómo me alejo. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! Y seguiré haciéndolo si el juego me dejara. ¡Eso! 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 Ok. En vez de mátalos a todos es kill em all. O sea. En el centro comercial. Bien, bien, bien. ¡Qué payasito sin asesino! Me acabo de esconder haciendo pasar por un maniquí. No voy a cuestionar a la persona de limpieza. Pardillo. Pardillo. Verga. ¿Cómo? ¿Cómo que una gran cegadora? ¡No, no, 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 no! ¡Wow! Ah, ya me viene a buscar un equipo SWAT. ¡Se fue! ¡Búsquelo! Ok. ¡A la mierda! Ok, ok, ok. Ya estoy jodido. Acá viene, acá viene uno, acá viene uno, acá viene uno. ¿Curo? ¿Los puedo matar? No sé si los puedo matar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Me encanta porque el otro pasó por el cadáver de su compañero y le chupó un huevo. Bien. Ok. ¡Mierda, mierda! ¡Muerte! ¡No, no, 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 no! ¡Salí de tiempo, me cago en vos! ¿Puede ser que todo lo que mata al payaso le pega en la ingle? ¿En serio? Listo. ¡Muerte! Es, es, es tan adictivo como tirar cosas desde las alturas en Stray. Es sumamente adictivo.